¿Qué es la precariedad laboral? De cara a la discusión presupuestaria del 2015, nosotros no queremos convalidar un modelo de Estado devaluado, un modelo de bajo costo laboral. Es en el presupuesto donde se ve el modelo de ciudad, es en el presupuesto donde se ve el modelo de Estado y de empleo público que se va a desarrollar. Entonces, en el presupuesto tiene que estar el pase a planta permanente, el derecho a la carrera, la suba del salario básico y la suba de las asignaciones familiares. Así que bueno, vamos por un Estado fortalecido, vamos por un Estado que dé cuenta del conjunto de los ciudadanos y no solo de algunas élites. La idea no caer siempre en hacer lo mismo, la marcha o la movilización, sino también intentar hacer una cosa más cultural que tenga que ver con lo que estamos viviendo los argentinos hoy. La felicidad de poder haber pasado cuarto sufriendo, pero que también implica poder discutir el Estado, que implica mostrarle a la sociedad y a los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires que el modelo de Estado de Macri deja parte de la población afuera, no tiene políticas públicas inclusivas, de que falta incorporar a mucha gente y desarrollar políticas para poder resolver los problemas de la ciudad. Nosotros creemos que ahora que después del Mundial se lanza toda la cuestión electoral, es decir, que los trabajadores también estamos precarizados, que el proyecto de Estado que presenta Macri es un proyecto para pocos y que nosotros lo estamos discutiendo y queremos mostrarle a todo el mundo que hay que ampliar el Estado para poder llegar a toda la sociedad y sobre todo a los más necesitados. Mientras el Estado Nacional pelea para desendeudarse y para, a partir del recurso propio, mejorar los distintos sectores sociales, Macri hace el revés, se endeuda, beneficia a los negocios, a los grandes empresarios y a las corporaciones y todo lo que es trabajadores y políticas públicas hacia los pobres, las terciariza, las privatiza o directamente a los trabajadores les paga sueldos casi miserables.